Empezando desde cero, un equipaje ligero Sin saber lo que me espera este conocido el sendero Con Dios primero, con la necesidad de hacer dinero Escondido, refugiado en un país extranjero Porque lo que gano aquí ya no me alcanza Veo mi vida como una balanza Donde a un lado está mi familia Y en el otro yo buscando que no falte la comida Tengo miedo, no te lo voy a negar Me pongo triste cuando el sol se empieza a ocultar Y me quisiera regresar Pero tengo una misión y la tengo que completar No puedo fallar Me llevo la esperanza de que mi país mejore Para volver al pueblito de mis amores Y brindar por lo bueno con mis amigos de la infancia Quiero volver Pero me tengo que quedar Envuelto en mi soledad Soñando con tu abrazo Quiero volver Pero me tengo que quedar Envuelto en mi soledad Soñando con tu abrazo Mi vida de un giro de 360 Soy esclavo de la renta Aquí nada es lo que aparenta Por un plato de comida Son doscientos en la cuenta Y toda la noche el futuro Incierto me atormenta en este mundo frío Lleno de indiferencia Tu corazón de indiferencia Tu corazón se ahoga en la rutina sin clemencia Quiero volver Pero me tengo que quedar Envuelto en mi soledad Soñando con tu abrazo Como, 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 como De King Flip Fabri el androide Melodías de otro planeta De Bakery Inn Valoren todo lo que ustedes tienen ahora mismo La familia, los amigos Porque si ustedes no lo valoran Cuando quieran hacerlo Va a ser demasiado tarde Fabri el androide Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil